Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Y también un segundo punto, el pasado 6 de julio, ayer hizo ocho días, presidente exactamente, un día después de la caravana motorizada del grupo Antiablo Frena, la pregunta del comunicador Hans Salazar versó sobre imágenes y mensajes distribuidos vía WhatsApp y que son por todas y todos nosotros conocidos, imágenes incitando a la violencia en su contra, presidente. Este cuestionamiento del comunicador hacia usted no le pareció a un empresario quien días después difundió un video en donde amenaza de forma alarmante y grosera su pretensión de cacería al comunicador, diciendo, y cito textual, este reportero va a pagar caro porque si tú te vas a atrever a hablarle al mandatario nacional en una mañanera por unas cosas que viste en las redes sociales que tú mismo inventaste y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso. Ese reportero, ayúdenme a conseguir el nombre de ese reportero, identifiquemos a esa persona, se busca, fue parte de lo que dijo este señor en dicho video. Además atribuyó la pregunta hecha por el reportero a Hans Salazar, se la atribuyó a Epikmenio Ibarra y a Jesús Ramírez Cuevas aquí presentes. Ante los comentarios del líder de FRENA, la Organización de Periodistas Víctimas de Desplazo Interno Forzado en México solicitó que se active el mecanismo de protección a periodistas para Hans Salazar. Además exigió que se garantice el respeto a la libertad de prensa y de expresión y cesen las amenazas al reportero. E hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue estos hechos. Sumado al anterior, presidente, el pasado sábado un usuario en Twitter respondiendo al llamado de este líder de FRENA difundió datos personales y oficiales del comunicador, aunque después el mismo usuario retiró dicha información, sin embargo los datos ya habían sido difundidos, poniendo el riesgo al comunicador y a su familia. Señor presidente, independientemente de que el comunicador Hans Salazar ha acudido a las instancias correspondientes para proceder legalmente contra este tipo de amenazas y de violencia en su contra, pedimos a usted de parte de miles de mexicanos que se pida, si es posible, a Twitter México, ya que usted ha dicho que se van a presentar, si es posible, a YouTube México, se investigue quién está detrás de esta cuenta en especial titulada o el usuario Lectómano 1 y de estos ataques masivos que están recibiendo varios youtubers, medios independientes y personajes como el mismo Epiquimeno Ibarra que ha sido culpado de esta situación. Pedimos que se investigue esta situación y también que pudieran ser canceladas estas cuentas. Es todo, presidente. Sí. Bueno, son tres aspectos sobre este caso. Primero, que se tiene el derecho a acudir a la autoridad competente cuando hay amenazas. Se puede ir a una autoridad, al Ministerio Público y se puede presentar una denuncia. Gracias, señor presidente. En las redes, hace poco pusieron de blanco a unos dirigentes de un partido liberal, progresista, los pusieron de blanco y les tiraron a sus imágenes. Además, se presentó una denuncia y se castigó a los responsables. Inclusive, toda la comunidad política de España expresó su repudio a este hecho reprobable. Entonces, sí es posible, de acuerdo a la ley. Lo segundo es la obligación que tenemos para dar protección a periodistas y a cualquier dirigente social amenazado. Además, existe un protocolo sobre este asunto. En el caso de Han Salazar se ofrece este protocolo. Y lo tercero, que es por lo que yo más me inclino, es buscar la conciliación. No llevar las diferencias que son consustanciales a la democracia a niveles de agresión, de amenaza, de odio, de violencia. Yo creo que eso es lo que todos debemos procurar. El que no haya violencia, que haya respeto. Ya lo he dicho muchas veces, tenemos que tener diferencias. No podemos pensar todos de la misma manera. En una democracia hay pluralidad, se tiene que garantizar el derecho a disentir, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Solo en las dictaduras hay silencio, no se puede protestar, hay represalias, hay censura, hay represión. Entonces, eso es en las dictaduras, en las democracias es la libertad lo que prevalece. Entonces, busquemos que no haya violencia, que no haya odio y que también se reflexione que los ciudadanos mexicanos, mujeres, hombres, libres, muy conscientes, no ven bien esos desplantes de prepotencia. No le ayudan al que se lanza de esa manera, que insulta, que falta el respeto, que amenaza, se les revierte. Entonces, eso no está bien visto. Por ejemplo, en algunas protestas están saliendo cartulinas, clasistas, racistas, de pena ajena. Es muy lamentable que exista tanto atraso. Afortunadamente, es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta, respetuosa. Salió ahora una cartulina que decía, quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta, algo así, de lo más clasista que puede haber. Y lo constatamos en un comentario de un intelectual graduado en el extranjero que habló de un pueblo con tradición, con cultura, como pocos en el país y en el mundo. Habló de Putla, Oaxaca, y tuvo una actitud despectiva, racista. Estamos hablando de un académico graduado en la universidad extranjera, fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Porque no en todo el pueblo de México, sino en una minoría, y esto no tiene nada que ver con la clase social a la que se pertenece. Yo les diría que en los sectores populares hay más respeto. Pero existe una franja de la población que son muy clasistas, muy racistas. Yo recuerdo que cuando ese comentario de Jorge Castañeda en las redes, una persona que escribió, si esto dicen en público, si así se expresan en público, imaginen cómo se expresan en lo privado. Entonces, esto está saliendo, brota, existía, pero no se manifestaba. Por la hipocresía, entonces ahora se está mostrando el cobre. Hasta cierto punto es bueno, porque se hace a un lado la simulación, fuera máscaras. Pero bueno, que se garanticen las libertades, nada más que estoy seguro que esas expresiones, esas manifestaciones, esa forma de protestar no les ayuda. No lo ve bien, no lo ve bien el pueblo de México. Entonces, vamos a garantizar protección a Jantz. No creo también y lo deseo que no pase a mayores, pero a todos debemos serenarlos, todos serenos. Gracias. 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 Gracias.